de novela todo sobre novelas en un solo canal si te gusta esta propuesta suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos qué tal cómo están hoy vamos a hablar de novelas en netflix estrenos 2022 las novelas son sinónimo de entretenimiento en latinoamérica han creado el camino de cómo es la narrativa que se produce al día de hoy estas historias muestran un festival de emociones al contar verdades universales que muchas veces son como un espejo que refleja el día a día con un poquito más de drama y ofrecen una entrada a otro mundo con historias de pasión misterio intriga y drama justo como las novelas clásicas anteriores las novelas de netflix están construidas con elementos dramáticos desde su núcleo pero también abordan temas y problemas contemporáneos y modernos estamos emocionados de seguir innovando con este género y a la vez seguir homenajeando las ricas raíces de la novela por eso estamos felices de compartirles las últimas novelas con n de netflix que están liderando el servicio este año dicen los de la plataforma a través de un comunicado quien mató a sara temporada 3 fecha de estreno 1 de junio de 2022 cuando creíamos saber quién había planeado la muerte de sara todo cambia en la escena final de la segunda temporada quien está detrás de la verdad quien mató realmente a sara donde hubo fuego fecha de estreno 2022 creada por josé ignacio valenzuela la mente detrás del éxito mundial quien mató a sara la novela mexicana donde hubo fuego es un homenaje a esas mujeres y hombres que exponen sus vidas para salvarnos a través de un gran elenco que incluye a eduardo capetillo y taty cantoral iván amasorrutia antonio sotillo polo morín daniel gama humberto busto oca gigner plutarco jaza y esmeralda pimentel entre otros seremos testigos de lo que ocurre dentro y fuera de una estación de bomberos el misterio la aventura y el romance se entrelazan en esta historia que estrenará en 2022 en netflix rebelde temporada 2 fecha de estreno 2022 la segunda temporada de rebelde llegará este mismo año junto con el ingreso de ocane un alumno nuevo interpretado por el músico cantante y productor mexicano sark pálpito fecha de estreno 6 de abril de 2022 en esta producción colombiana la esposa de simón es asesinada para extraerle el corazón y trasplantárselo a camila la mujer de un hombre adinerado en busca de venganza simón se sumerge en el peligroso mundo del tráfico de órganos en su frenética búsqueda el destino hará que se enamore de camila la mujer que sobrevivió gracias al corazón de su esposa asesinada el clímax llegará cuando ambos descubran la verdad protagonizada por ana lucía domínguez michael brown y sebastián martínez triada actualmente en producción maite perroni y la creadora de oscuro deseo leticia lópez margali están de vuelta y recargadas con más drama y misterio ambas bajo la producción de argos se encuentran en la preparación de triada un nuevo proyecto donde los personajes se sumergen en su propio pasado para desentrañar uno a uno los secretos de sus vidas si te gustó este vídeo por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en de novela todas las novelas en un solo canal